¿Cuándo hemos sido solidarios? Yo creo que no, digo, estamos en una situación que desafortunadamente en México no somos solidarios, no buscamos el bien común o que a alguien le vaya bien, te dé gusto, reitero, las circunstancias que nosotros trabajemos para que nos vaya bien a todos, o sea, la selección le va bien, le va bien al fútbol mexicano, nos va bien a todos. Pues yo veo a Rafa en la cancha gritar, ordenar, veo en el vestidor que todos le tienen un buen respeto y ese respeto que se ha ganado con lo que hizo a nivel mundial, no con lo que hizo en México, sino a nivel mundial. Entonces, pues para mí ahorita es un momento importante darles esa seguridad a Rafa y que él ha asumido ese cargo de líder. Sí, este, todavía tengo una sola pequeña duda que disiparemos hoy en la tarde, pero bueno, pues se las digo también, como siempre, arranca Memo Ochoa, Márquez, Diego Reyes, Moreno, Paul Aguilar, Guardado. Ahí viene la duda, si juego con Medina de contención, Herrera por derecha, Montes por izquierda, o Herrera de contención, Aquino por derecha, Montes por izquierda, es la única duda, y después Chícharo y Oribe Peralta arriba. Va a ser muy importante Nigeria, tiene un equipo muy competitivo, va a ser importante nosotros, nos ayudará muchísimo la comparación con Camerún, porque obviamente son estilos similares, de un lugar donde obviamente se eliminan entre ellos, y creo que ha sido un gran sinodal el que han elegido para esta fecha, y bueno, pues vemos los nombres del equipo nigeriano, son bastante buenos.